Muy buenas noches señoras y señores, buenas noches a los que nos sintonizan en República Dominicana y en el exterior, Geraldino González con ustedes. Hoy 19 de diciembre, a continuación algunos titulares. Continúan subiendo los contagios por coronavirus en el país, reportan 1,135 nuevos casos y 6 fallecidos en las últimas 24 horas. Continúan en un limbo jurídico los 100 millones entregados por el gobierno a los artistas. Sectores consideran como escandaloso y vergonzoso. Le secuestran la tierra a cientos de campesinos del kilómetro 40 de Villa Altagracia. Estos muestran títulos y sentencias favorables a ellos, pero las autoridades no hacen nada. Líderes del país de diferentes parcelas políticas lamentan la muerte de doña Carmen Quidielo, viuda del expresidente Juan Bosch. Y destituyen provisionalmente a varios representantes de la Junta Central Electoral en Nueva York. Señoras y señores, las noticias. No ha generando rechazo la medida dispuesta por el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno que dirige Tony Peña Guava de distribuir 103 millones de pesos a un grupo de artistas como una ayuda solidaria ante el desplome de las actividades por la pandemia del COVID-19. El destacado músico Manuel Tejada llamó a los beneficiados a que devuelvan al Estado ese apoyo solidario para que no se conviertan innecesariamente en cómplices de lo que entiende es una vergüenza, al tiempo de indicar que ojalá dichos recursos puedan ser debidamente redirigidos a toda la clase artística dominicana. Mientras que el productor artístico, Rafi de Olio, calificó el hecho como una vergonzosa injusticia. Contratar 72 artistas o 72 entidades artísticas, donde hay, yo tengo un registro de 526 entidades artísticas registradas, eso es una barbaridad, una barbaridad sin precedentes. Entonces ahora cuando se descubren todas esas ilegalidades y esos contratos se rescinden, la lógica me dice a mí que todo debe volver a su punto inicial. Entiende debe buscarse una forma más equitativa para beneficiar a toda la clase. Lo que tiene que hacer el gobierno es una especie de quédate en casa o plan fase con el sector artístico. Peñaguaba anunció ayer que rescindiría de esos contratos a petición de la Dirección General de Contrataciones Públicas, quien entiende hubo irregularidades en la contratación de 70 artistas. Hemos constatado que no se publicó oportunamente en el portal transaccional el procedimiento de contratación como indica la ley de compras y contrataciones y su reglamento. En vista de ello, el gabinete, acogiéndose la recomendación de la Dirección General de Compras y Contrataciones, procederá a rescindir los contratos suscritos con los artistas y otorgarles estos recursos en calidad y apoyo solidario. Este sábado el hashtag Tony Renuncia ha sido tendencia en las redes sociales, donde se pide al funcionario abandonar el cargo debido a la inconformidad de la población con la medida. En la lista de beneficiados enviada por el Gabinete Social figuran Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Eddie Herrera, Los Hermanos Rosario, Rubi Pérez, Johnny Ventura, Sergio Vargas, Mili Quesada, Fran Reyes, Zacarías Ferreira, Toño Rosario, Watson Brazován, Fefita la Grande, la Insuperable, entre otros artistas. Yasmiris Rodríguez, Objetivo 5. El segundo tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo condenó a 30 y 20 años de prisión a cinco de los 11 imputados en los asesinatos de Natacha Zingermán y Zuleika Flores Guzmán, asesinada por separado en abril del 2014. Los magistrados impusieron la pena máxima establecida en el país a Maurice Oriano García y Luis Abel Mariano Pérez, mientras que fueron sentenciados a 20 años Francis Alexander Fermín González, Jesús Manuel Mendoza Benítez y Yonis Ención Gómez. Y en consecuencia se les condena a la pena de 30 años de prisión a ser cumplidos en la Penitenciaria Nacional de la Victoria y al centro de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macor, respectivamente. En tanto que quedaron en libertad por insuficiencia de prueba, Sani Dottel Ramírez, quien era señalada como autora intelectual, Yonairi Elixave Trinidad Ramírez, Juan José Dottel Ramírez, Abraham Tavares Dottel y Frais Inovas Ramírez. Analizaremos si hubo falla en la decisión y conjuntamente con el órgano represivo del Estado, que es el Ministerio Público, como unamos parte en conjunto, tomaremos decisiones y vamos a recursar la decisión del juez. A la imputada Catherine Beriosca Medina le fue retirada la acusación por el Ministerio Público. La decisión fue dictada por el tribunal presidido de manera interina por la magistrada Elixave Rodríguez, junto a los también jueces Nelson Romero y Yulis Cueva. Para Objetivo 5, Ana Candelario. El COVID-19 no ha logrado quitarle a los dominicanos el ímpetu de compra durante las festividades navideñas, sobre todo para lucir un nuevo atuendo para recibir el año. Las avenidas Duarte y José Matí, dos de las principales arterias comerciales, lucían este sábado intransitables y abarrotadas de personas que, pese a que portaban mascarillas, no guardaban el más mínimo distanciamiento social. Entre los compradores, la divergencia es en torno a los precios. Yo lo veo bien, mucho flujo, mucha gente comprando de todo. Demasiado gente aquí en la Duarte, tienen que controlar eso. ¿Cómo te ha visto los precios de los artículos? Muy caros. En muchas de las tiendas se hacen largas filas para poder entrar, pero las ventas aún no son las esperadas. Con relación a la pandemia, la venta ha bajado muchísimo, pero del 15 para acá la venta se ha activado. Como tú puedes ver, hoy la tienda va a arrotar de gente. En el día de hoy la gente está comprando. Hoy vemos un poquito más de presencia de niños. Estos días la gente fue más rezagada y no salió con los niños. Estaba saliendo una y dos personas por familia y eso ayudaba a mantener un poquito más el tema del aislamiento. La presencia policial también fue notoria en las arterias comerciales, donde se espera una mayor afluencia de personas en los próximos días. Los dominicanos ausentes continuaron llegando este sábado al país a través del Aeropuerto Internacional de las Américas para pasar las festividades navideñas junto a sus familiares. El departamento aeroportuario realizó el tradicional recibimiento a los viajeros a ritmo de merengue y con la insignia tricolor. Normal, pasamos por la cámara que registra y seguimos adelante. No, me parece chévere. A inmigración salimos súper rápido. Nos tomaron, nos hicieron una prueba de aliento y los resultados nos lo dan acá afuera. Ante este aumento de vuelos y pasajeros, Aeropuertos Dominicanos ha incrementado las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Estamos anticipando un total de 240 mil pasajeros que estarían pasando por nuestras diferentes terminales, siendo el Aeropuerto Internacional de las Américas el aeropuerto que manejará el mayor flujo de pasajeros en este mes de diciembre. El número del personal también ha sido aumentado en procura de tener un mayor control. La Dirección General de Migración ha triplicado la cantidad de agentes que están disponibles ofreciendo servicio en los puntos de control de pasaportes, tanto para la salida como para la llegada al país. Hemos también duplicado la cantidad de máquinas que están disponibles para la realización de pruebas rápidas, que es uno de los requisitos que establece el protocolo de salubridad vigente. Aeropuertos Dominicanos llamó a sus pasajeros a respetar las medidas de distanciamiento social y evitar aglomeraciones. La salida de pasajeros al interior del país por las festividades navideñas aún está lenta en las distintas paradas de autobuses, de acuerdo con los choferes que mantienen la queja año tras año. Nosotros tenemos un mínimo de pasajeros, descargando pasajeros. ¿Por qué? Por el problema que tenemos con este virus. Nosotros estamos cargando la guagua un 60%. Nosotros, los guagüeros, nos estamos muriendo de la hambre, manito, porque estamos cargando pocos pasajeros. Igual, tres y medio. Nosotros no subimos pasajeros por motivos de fiesta. Mientras que algunos pasajeros se quejan porque se ha aumentado el precio del pasaje. El pasaje está muy elevado. ¿Cuánto le han subido, según usted? Estaba a 1.50, ahora está a 2.20. Eran como creo unos 90 y están a 2.20. Se espera que sea a partir de la próxima semana cuando aumente el éxodo de pasajeros hacia las distintas provincias del país. Yasmiris Rodríguez, Objetivo 5. El Ministerio de Salud reportó este sábado 1.135 nuevos casos de coronavirus en el país y seis defunciones notificadas en las últimas 24 horas. La información está contenida en el Boletín Especial Epidemiológico número 275, donde se indica que el número de fallecidos alcanza 2.382, mientras los casos registrados ascienden a 159. En cuanto a la cantidad de muestras, se han procesado 10.633 en las últimas 24 horas. El grado de positividad en las últimas cuatro semanas ha sido de 13.222%. Para Objetivo 5, Xiomara Brito. Continúa a gran escala la ocupación hospitalaria por pacientes infectados de COVID-19, en especial en los hospitales como Marcelino Vélez y Francisco Moscoso Puello, donde a diario asisten pacientes debido al brote que hay en el país. El Ministerio de Salud Pública informa que en el área de UCI hay camas disponibles, pero familiares de pacientes, los cuales no quisieron hablar ante las cámaras, dicen lo contrario, lo que agrava la situación. A pesar de que en ninguno de estos hospitales se pudo obtener información concreta por parte de las autoridades, lo que sí se puede observar es la gran cantidad de personas llegando en mal estado de salud y en busca de ser ingresados. Para Objetivo 5, Rosemary Subí. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, reveló que el presidente Luis Aminader dispondrá de un aumento salarial de un 30% para los galenos. Luego de que se formalice el próximo lunes la firma de un acuerdo denominado histórico para los colegiados. Precisó que en principio se planteó un 15% de aumento salarial a principios de año, pero el problema de las recaudaciones fruto de la crisis generada por el coronavirus hizo que se produjera una disminución de los ingresos. Detalló además que acordaron que los galenos se pensionaran a través de la ley 414-98 con el último salario que devengan, incluyendo si tienen dos empleos más los incentivos. Además, se modificará la ley 87-01. Waldo Ariel Suero dijo además que el mandatario ordenará aumentar a 50 mil pesos los pensiones de los galenos que se retiraron con 10 mil y 15 mil pesos. Para Objetivo 5, Xiomara Brito. Familiares de un joven denunciaron que fue apresado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas mientras se encontraba sentado al frente de un negocio, hecho ocurrido en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este. Indicaron que a Carlos Severino supuestamente les pusieron drogas, ya que al momento del apresamiento se lo llevaron sin nada tras ser requisado delante de todos. Nosotros estábamos ahí, el muchacho acaba de llegar a comprar un yaniqueque, yo me detuve ahí a hablar con ellos, entonces estábamos dialogando ahí de los niños y cosas, y ellos se tiraron a un carro gris y una de las que andaba agarró y me enceronó y me pegó del techo ahí, de la pared, y me dijo que abriera hasta la lengua, me metió la mano hasta por mi parte, por todos los lados, y no tenía nada, ni ellos, ninguno de los dos tenían nada. La policía se tiró a la dirección, lo agarraron con otro, al otro lo soltaron y ahí lo dejaron preso, le pusieron muchísima droga. Y ahí ni droga tenía, ahí el video que ellos lo agarran y lo revisaron y no les hallaron ninguna droga. Hacen un llamado al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas a realizar una exhaustiva investigación, ya que actualmente Severino se encuentra detenido en la Fiscalía de la Charles de Gaulle, y en las próximas horas les conocerán medidas de coerción. Junior Trinidad, Objetivo 5. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este domingo comenzará a alejarse un sistema frontal que incidía al noroeste del territorio dominicano y que se mantuvo provocando un flujo de vientos al este-noreste, el cual arrastró humedad hacia el país, provocando nublados con lluvias dispersas localmente y ráfagas de viento en ocasiones, especialmente sobre las regiones noreste, norte, sureste y la cordillera central. Para el Gran Santo Domingo se prevén precipitaciones débiles y dispersas hasta las primeras horas de la noche. Este domingo se mantendrá marcando el flujo del viento del este-noreste, lo que estará transportando campos nubosos hacia el territorio dominicano. Para Objetivo 5, Xiomar Abrito. En San Cristóbal, residentes en el sector Lavapiés, pertenecientes a la Junta de Vecinos Villacaro, están demandando de las autoridades municipales el reparo inmediato de sus calles. Somos presidente de la comunidad del sector Villacaro, aquí detrás del cementerio. Como ustedes pueden ver, tenemos una problemática bastante grande con el problema de la calle. Está en bastante deterioro. El propio José Montaz y se comprometió con nosotros que declararon las elecciones del gobierno y iba a venir en auxilio de nosotros. Quiero que por lo menos las autoridades nos ayuden con este pedacito de calle que es un pedacito, de la cajetera antigua, Palenque, Najayo. Explican que debido al mal estado de las calles, varios vehículos del lugar han quedado varados y exigen su pronta intervención. Los vehículos se han enchivado en esa zona de allí, más de cinco vehículos sin exagerar. Es una situación muy incómoda que están pasando todos los vecinos de esta comunidad y necesitamos el apoyo del alcalde. Hacen un llamado al alcalde municipal, José Montaz, para que éste cumpla con lo prometido durante la campaña, que fue el arreglo de sus calles. John Nel Zavala, Objetivo 5. La Policía Nacional apresó a un hombre acusado de violar sexualmente a una niña de ocho años a la que amenazaba con matarla para que no dijera nada. Es un hecho ocurrido en el municipio de Paraíso de esta provincia de Barahona. Lolo Pie, de nacionalidad haitiana de 34 años, residente en el paraje cleteliano de municipio de Paraíso, fue detenido por miembros de la policía preventiva por el hecho supuestamente de violar sexualmente en varias ocasiones a una menor, cuyo nombre se omite por razones legales. Según las declaraciones de la madre de la menor, esta le contó que hace aproximadamente un mes el extranjero la llevó a unos matos reales a buscar alegadamente leña y allí procedió supuestamente a violarla sexualmente. Para Objetivo 5, Paul Megis. La experta internacional en seguridad social Magdalena Reitz destacó como un gran logro la decisión del presidente Luis Abinader de extender la cobertura del Seguro Familiar de Salud a dos millones de personas. La especialista, que además es investigadora en economía de la salud, afirmó que esto constituye un esfuerzo extraordinario y un gran paso en el camino hacia la cobertura universal de salud en el país, mientras que la ciudadanía también calificó como positiva la medida. Eso yo lo veo positivo porque el presidente es el representante del gobierno, es el jefe del Estado. El Estado está en la obligación de proteger a los ciudadanos porque constitucionalmente el Estado tiene una función social. Eso son cosas siempre y cuando que sea para un resultado de mucha gente que lo necesita está bien. La ampliación del Seguro Familiar de Salud forma parte de una promesa de campaña del presidente Luis Abinader. Yasmiris Rodríguez, Objetivo 5. La Dirección de Información y Prensa de la Presidencia informó que para este domingo la agenda de algunas actividades en el norte del país, donde estará el presidente de la República Luis Abinader, iniciando en el municipio de Bonao con una inauguración a las 11 de la mañana, donde el mandatario dejará en funcionamiento el Hospital Pedro de Marchena. Luego encabezará a las 11 y 45 la inauguración del Centro de Diagnóstico de Bonao. Se trasladará a la provincia de Puerto Plata. Allí, el jefe del Estado realizará un recorrido por las instalaciones del Parque Acuático Ocean World, mientras que se tiene previsto que para las 3 y 45 de la tarde realice el corte de cinta de la reapertura del Hotel Casa Colonial. El mandatario culminará el recorrido a las 4.30 de la tarde, donde participará en la premiación Torneo de Golf Playa Dorada y posteriormente retornará a la capital. El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que los números en la llegada de turistas siguen aumentando, tras asegurar que los protocolos de salubridad son su prioridad para garantizar la salud y el bienestar de visitantes y servidores. La aplicación rigurosa de los protocolos sanitarios son nuestra prioridad. No podemos volver atrás, manifestó el ministro Collado al encabezar el acto de reapertura del Hotel Paradisus Palma Real en Bávaro. Expresó que seguirá trabajando hombro a hombro con el sector privado hasta alcanzar la recuperación total del turismo, que genera unos 500.000 empleos directos. Un gran cúmulo de basura se aprecia en calles y avenidas de Santo Domingo Oeste ante la falta de recogida de basura por parte de la alcaldía de ese municipio. Los habitantes de Los Mamelles y Villa Duarte se quejan de que el camión recolector pasa cada ocho días, lo que no es suficiente, por lo que temen que se desate un brote de enfermedad y las cosas se empeoren con el COVID-19. Paradjetivo 5, Rosemary Subi. Falleció este sábado a los 105 años de edad doña Carmen Quidielo Viuda Bosch, quien fue la esposa del fenecido expresidente profesor Juan Bosch. La información fue dada a conocer por el Partido de la Liberación Dominicana. Doña Carmen nació el 29 de abril de 1915 en Santiago de Cuba. Fue poeta, escritora, autora de teatro y articulista, editora de suplementos y realizó importantes aportes al desarrollo cultural, literario y artístico de la República Dominicana. Se distinguió como dramaturga, poeta y ensayista, habiendo publicado varias obras en reconocimiento de lo cual, en la Feria del Libro del año 2009, se designó una calle con su nombre. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Luis Abinader lamentó el fallecimiento de doña Carmen y destacó sus aportes al desarrollo de la cultura literario y artístico del país. También el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, destacó en su cuenta de Twitter las cualidades que poseía doña Carmen Quidielo, calificándola como una mujer excepcional, inteligente, culta y sensible, ex primera dama de la República. Hasta el momento no se han dado detalles de dónde serán expuestos sus restos. Para Objetivo 5, Xiomara Brito. El Ministerio de Medio Ambiente, a través del Servicio Nacional de Protección Ambiental, realizó este sábado un operativo en el río Nizao, entre las comunidades de Pizarrete y Semana Santa, en las provincias San Cristóbal y Peravia, donde se incautó varias retroexcavadoras así como decenas de zarandas que eran utilizadas en la extracción ilegal de agregados del citado afluente. Este operativo fue dirigido por el director del CEMPA, el coronel Ambioris Cepeda, y en el mismo participó también el encargado provincial de medio ambiente, Freddy Montero. Demantelamos 12 retroexcavadoras como también 16 zarandas. Las mismas están en diferentes lugares, las tenían escondidas, grupos que se dedican a sacar de manera indiscriminada del río Nizao. La intervención se realizó en coordinación con el Ministerio de Defensa y la participación del Ejército Nacional. En la misma fueron apresadas tres personas, las cuales serán sometidas a la justicia por violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La acción es parte de la gestión que encabeza el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que procura el rescate de las áreas protegidas, los ríos y otros recursos naturales del país. Jesús Uribe, Objetivo 5. El Partido de la Liberación Dominicana dio apertura este sábado a su plenaria general del IX Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina, bajo el formato virtual por las limitaciones de las reuniones y encuentros presenciales dispuestos por el Poder Ejecutivo. Este Congreso está siendo supervisado por la Junta Central Electoral. En la actividad donde participan los delegados de las bases del PLD, Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión Organizadora, proclamó que la colectividad surgida de la unificación de criterios y poner al ser humano en primer lugar son los valores que priman en esta organización política. Al término del Congreso, el presidente del partido, Temístro Clesmontaz, proclamó que el PLD seguirá siendo un instrumento fundamental para el pueblo. Este domingo será la segunda reunión de la plenaria y se estima culmine vía virtual tal y como se realizó. Para Objetivo 5, Xiomara Brito.